Esto es res guayú, una de las carnes más caras del mundo. Se produce en Japón y es muy apreciada por su marmoleado y su sabor mantecoso. La guayú de buena calidad puede costar hasta 200 dólares por 450 gramos. Hasta las propias vacas pueden alcanzar los 30 mil dólares. Pero, ¿por qué es la carne tan cara? El término guayú se traduce literalmente como vaca japonesa y suele hacer referencia a cuatro razas principales. Estas vacas se crearon para la resistencia física, lo que les aporta más células grasas intramusculares. La grasa se distribuye de manera más uniforme por todo el músculo, que es la razón por la que se ve rosada y tiene un sabor tan tierno. El gobierno japonés regula estrictamente la producción de guayú para proteger el valor y la calidad de la carne. La guayú se clasifica según dos factores principales, la cantidad de carne y la calidad de la grasa veteada. Solo las calidades de la A3 a la A5 se pueden vender en Japón, y cuanto mayor sea el grado, mayor es el precio. Esta carne se ha ganado un estatus casi legendario, y hay muchos mitos sobre las granjas de guayú y la forma en que se trata a los animales, desde que se les da masajes hasta que se alimentan con cerveza, pero no suelen ser ciertos. La crianza de las vacas varía según la región y los chacareros o chacareras, pero normalmente las crían hasta los 10 meses y luego las venden en una subasta para un cebadero. En una subasta, las vacas pueden alcanzar 40 veces el precio del ganado estadounidense. En el cebadero, los animales están en pequeñas divisiones donde se alimentan con una mezcla de fibra y concentrado de alta energía a base de arroz, trigo y heno. Se les da de comer tres veces al día durante casi dos años, hasta que tienen casi un 50% de grasa. Solo las vacas preñadas y el ganado reproductor puede pastar. La duración del proceso de engorde y los precios de importación de la enorme cantidad de pienso concentrado aumentan el costo de la carne. Durante este periodo de engorde, cada vaca consume 5 toneladas de pienso. Si una vaca sale a subasta, puede venderse por hasta 30 mil dólares. En comparación, las vacas de raza angus negra, que se consideran de lo mejor en países como Estados Unidos y Australia, no se venden por más de 3 mil. Y dependiendo del tipo, el guayú puede costar cerca de 200 dólares por 450 gramos. El objetivo común es conseguir un gran armuleo, pero el enfoque varía según la granja y el área. Aunque hay más de 300 variedades, las vacas guayú más importantes provienen de 10 regiones. Una de las más caras es la Matsuzaka, de la prefectura de Mie. Procede exclusivamente de hembras no reproductoras, que destacan por la ternura de la carne. En 2012 vendió una Matsuzaka por 50 millones de yenes, o sea, unos 400 mil dólares estadounidenses. Sin embargo, la resguayú más conocida es la de la ciudad de Kobe, en la prefectura de Hyogu, que procede exclusivamente de novillos o toros castrados. Aunque es habitual ver carne de Kobe en los menús de los restaurantes de Estados Unidos, hay que tener cuidado con las hamburguesas, ya que la auténtica carne de Kobe es demasiado tierna para hacerlas. Varios restaurantes estadounidenses sirven carne de angus criada en el país, mezclada con la resguayú. La guayú de mayor rango es la Miyazaki A5, que ganó dos veces las Olimpiadas Guayú. La carne Miyazaki A5 cuesta 100 dólares o más por 450 gramos. Es la que utilizan en el restaurante Sakamai en Nueva York. El restaurante es conocido por servirla en un katsu-sando de 85 dólares, un sándwich japonés. En una noche más dura, probablemente servimos 25 de ellos a $85. Porque el guayú es tan difícil encontrar en los Estados Unidos, Sí, tenemos un número de clientes que vienen a nosotros solo para probar el guayú. A veces, 2 Top van a venir y solo comer el sándwich por sí mismo. Hay muchas tarifas y cuotas en importaciones de carne de japonés, y en realidad no es posible importar carne de live. Así que es muy difícil producir el guayú. Vale la pena. Decidimos que nuestro equipo probaba la carne de guayú Miyazaki A5. La Virgen. Qué buena está. Sí que es como... Es como mantecosa. Es como si estuviera cubierta de mantequilla. Es alucinante porque solo tenía sal y pimienta. Pero todavía hay algo más buscado que la Miyazaki A5. El filete más raro del mundo es cosa del demonio. El guayú de oliva proviene de ganado creado con pulpa de aceitunas. Lo inventó en 2006 un ganadero japonés llamado Misaki Ishi. Solo alrededor de 2.200 de estas vacas se sacrificaron en 2018. Todas se encuentran en la isla de Sodoshima, donde está la plantación de aceite de oliva más antigua de Japón. Se dice que es especialmente tierna y puede costar entre 120 y más de 300 dólares por filete. Si bien el guayú está extendiéndose por todo el mundo, el panorama en Japón es diferente. La popularidad de esta carne está cayendo ligeramente y el país nipón importó más carne de vaca de Estados Unidos que cualquier otro país a partir de 2017. El valor de las exportaciones de guayú ha aumentado más del 200% en los últimos cinco años. Y a medida que la población japonesa envejece, los agricultores luchan por suplir el aumento de la demanda mundial, lo que sube aún más los precios. Pero el elevado costo no ha desalentado las ventas internacionales. En 2013, Japón exportó 5 mil millones de yenes de guayú. El año pasado las exportaciones alcanzaron los 24.7 mil millones de yenes, y ahora muchos productores están obteniendo la certificación ALAL para exportar a países musulmanes. Sin embargo, con el tiempo Japón puede tener cierta competencia, porque países como Estados Unidos, Australia y el Reino Unido han estado trabajando para crear su propia guayú, normalmente mediante el cruce de razas. La mayoría de los guayú británicos, estadounidenses y australianos son solo un 50% de pura raza, pero podría cambiar pronto. En el Reino Unido, por ejemplo, la Asociación de Creadores de Guayú cuenta con toros guayú de pura sangre con ADN verificado y certifica al auténtico guayú británico. Los nuevos métodos y nuevas leyes pueden dar como resultado un producto tan bueno como el original, lo que significa que pronto podría haber más guayú a precios más bajos. Gracias por ver el video.